Has herido a mi pobre corazón, por ti tomaré, tomaré Ayer estuviste aquí, junto a mi, hoy Intento borrar tu recuerdo con esta copa Y mañana no sé que pasará ¡Salud con todos! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! Quiero tomar hasta morir, porque partí mi gran amor Este dolor me va a matar, está acabando con mi vida Porque el destino fue tan cruel, que si yo vivía muy feliz Aún no tengo ningún cariño, paso los días tomando Yo tomaré hasta morir Yo sufriré hasta morir, porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Porque he perdido al amor que tanto amé No es fácil aceptar la ausencia de alguien que se amó de verdad Oye, solo tú sabes el amor que sentía por ti Ahora me dejas ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? Yo soy Dalí Con amor Tu encanto Quiero tomar hasta morir, porque partí mi gran amor Este dolor me va a matar, está acabando con mi vida Porque el destino fue tan cruel, porque el destino fue tan cruel, que si yo vivía muy feliz Aún no tengo ningún cariño, paso los días tomando Yo tomaré hasta morir Yo sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Yo sufriré hasta morir Yo sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Si ya no me ves tomar, es porque ya morí O tal vez ya te olvidé Esto es América Estudios Con un sentimiento que no se compara Yo tomaré hasta morir Yo sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Yo sufriré hasta morir Yo sufriré hasta morir Yo sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Así compartimos con toda mi gente bonita Con Topaxi, Chimborazo, Bolívar y Mamura Ahí vamos Para mis grandes amigos Y para la muñequita de siempre Amiga y Guzmán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!